This is a remix, yeah Tú no eras mala, tú eras la peor Lo grabas tú cometido, yo cometí un error Me llamas borrachita que la lleve Y apenas son las 12 Pero yo prefiero que te lleve Dios Que te lleve Dios Tú te fuiste de entonces Más dinero, más culo de entonces, yeah Chingo, más rico de entonces Si te hace herida, puedes llamar 911, no a mí Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces, yeah Chingo, más rico desde entonces, yeah Baby, llamas al 911 De culo tengo más de 11 Te tenía aquí, pero ahora quiero una Beyoncé En bikini, pa' pasarle el bronzer Yo te nuevo pa' cuando salga del concert Cámbiate china por botella Y mientras tú estabas con él Baby, yo le daba a aquella Baja sin llamas y monta estrellas Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y tengo un culo nuevo Tengo un Airbnb Con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí A toita tu amiga En bajista le metí Si supiera todas las mierdas Que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Y cuando él te lo pone Te sientes la diferencia De modelo tengo una agencia Si te duele, dale arranca pa' emergencia Tranquilo Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Pero veo que respira Otra mentira Más Anoche soñé que me escribiste Cabrón hasta el sueño me jodiste Tu mae te dio a luz Pero todo oscureciste Dime por qué no te devolviste Le dije adiós Víbrame del mal y que soltera Si fuera la vida pues me muero Escuché un disque y yo lo recupero Ya no tienes magia Hasta el conejo se te fue del sombrero No pares Y Yoki Y hoy se va hasta abajo seguro Y mira cómo es la vida de la Toki Ahora está llorando este cabroki Tú te fuiste desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Cinco más rico desde entonces Si estás herida puedes llamar 911 Y si te vas tranquila que todo se olvida Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila que todo se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Si ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Sigo haciendo Sigo haciendo Sigo haciendo el peluche El que en tu cama luce 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 Cerebra La presión Dime el aplauso El bloque Yeah El fucking bloque Rich Music Ajá Ajá Y si te vas tranquila Ella no quiere amor, ella está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente Independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con la misma Te siempre a borrar la depresión Siente la presión, pone en su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad, si nos encontramos, no nos conocemos Solo una vez más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Uno duerme con el enemigo Quédate con lo debido y devuélveme el tiempo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!